Hoy lo que voy a enseñar es para todos aquellos que dicen que tanto en vía administrativa como luego, en su caso, ir a la vía judicial no sirve de nada. Pues aquí lo veis, cómo se resuelve, que se considera que las alegaciones formuladas en la misma desvirtúan la resolución de tal fecha y en comprobación de todos los requisitos legales, informándole que los atrasos correspondientes se la abonarán en este número de cuenta. Aquí se ve, y por fin cobré la vital después de un año y medio con atrasos, 14.000 euros de atrasos. Para todos aquellos que digan que la vía administrativa no sirve de nada, claro que sirve porque, como digo, siempre recogemos todas las pruebas en el peor de los casos en el que no os hagan caso, en el que lo denieguen todo, en el que RQR en sus 40, pues se coge toda esa prueba, se interpone incluso con la queja final, una demanda de los tribunales de la jurisdicción social y allí, si tienes derecho como tienes, si ya has hecho toda la vía administrativa con pruebas, te lo tienen que aceptar y luego se le va a ejecutar para que te paguen. Por tanto, por fin se cobró ese dinero, era suyo, 14.000 euros, pero que te lleguen de golpe es como una muy muy buena noticia. Lo quería compartir porque me hacía muy feliz tenerlo. La resolución, aquí la veis, no se inventa nada y aquí lo dice y que si quieres, contra esto puedes presentar demanda ante el juzgado de los sociales. Esto es aún vía administrativa, pero ¿quién va a presentar demanda ante el juzgado de los sociales si te pagan 14.000 euros? Por mucho que te debieran a lo mejor 14.600, da igual, si te han pagado 14.000 aquí, no demandes, ya está, ya está bien, está perfecto. Otra cosa sería que te hubieran pagado 1.400, aquí sí porque faltarían 10.000, 13.000 euros más. Pero, ¿qué os vengo a decir? También tengo sentencias, os las enseñaré en otros vídeos, en la que esto no fue bien, esto luego ya se había agotado la vía administrativa, quedaba igual presentar la demanda al juzgado de los sociales, se presenta, se gana y se gana la sentencia. También os haré vídeo con la sentencia para que la veáis, que todo esto es real y que sirve y que no me invento nada de nada. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto, hasta luego, adiós.